Hola amigos y amigas de nuestro canal, el día de hoy estamos, ¿qué están haciendo? Aquí, torteando. Están torteando, y como pueden ver ahí está mi tía Flory, y ahí está tu mamá. Miña Carmela, salude. Bueno amigos, así que bendiciones a cada uno de los que nos vayan a ver en este video, ya que hoy estamos aquí en Patsún, aquí visitando un ratito a la familia, y así mismo nos están visitando aquí mi hermano Flory, justamente con Doña Carmela, y ahí está, yo creo que quería mandar saludos, pero ya se chivió. Diga pues. Van a ver si... Diga pues. Yo voy a hablar. Hola amigos del canal, saludos y bendiciones para cada uno, hacia sus hogares, y también aprovechando el espacio, pues les envío saludos a mi hermana Vero, a mi hermana Estela, y a todos los que nos pueda visualizar, bendiciones y saludos. Bueno amigos, y así que aquí estamos ya echando lo que son las tortillas, y ahí está nuestro palpito, y entonces aquí estamos ya en esta hora, aquí en Patsún, estamos ahorita, ya que ahí también les mandamos saluditos ahí a todos los que nos vayan a ver en este video, esperando verdad que nos apoyen siempre, ahí que se suscriban a nuestro canal, y esperando que les gusten los videos, y nos miramos al ratito. Bueno amigos, así que aquí estamos en esta hora, aquí ya sirviendo lo que es el almuerzo, hicimos un caldito de pollo, porque ya está, entonces vamos a comprar nuestro pollito, y ya estamos haciendo nuestro caldito, y así va quedando nuestro caldito, ya le estamos sirviendo aquí a mi familia, y nos vamos a acompañar con un pedazo de aguacate, hay el aguacate, el chilito, aquí está, aquí está el delicioso aguacate, y un paso de pepsi, y un paso, un paso, ese aguacate está delicioso, buenísimo por cierto, buen provecho, los que están almorzando en esta hora. Sí, así que, así nos encontramos, en esta hora aquí en Patsum, disfrutando lo que es, un rico almuerzo, ahí se encuentran, ya almorzando, ya están disfrutando lo que es, nuestro rico almuerzo, al igualmente de que, aquí está Emerson, está disfrutando, yo creo que se enchiló, también, también, ¿en dónde? En los dos. Ah, hubo un accidente aquí, el niño, el niño, el muchacho, la niña le echó, chile en los dos, casi, ya es pura mentira, ahí está Gaby, ella está ahí disfrutando su, su almuerzo, ahí está con su aguacate, también Emerson, hola Emerson, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno amigos, y así que, esperamos ahí, su apoyo, y aquí estamos, ahorita en estos momentos, estamos aquí, lo que es, aquí en Patsum, Chimaltenango, y aquí estamos, disfrutando el almuerzo, al igual que doña Carmela, aquí nos está acompañando, en esta preciosa, hora, ella está disfrutando ahí, ella también les quiere mandar ahí, un saludito a sus hijos, solamente que ella se chivea un poquito, pero yo lo voy a decir, y ahí está doña Carmela, ahí ya mandó, muy bien, ahí va a llegar su saludo, doña Carmela, ahí ya mandó saludos, ahí a la familia, a los que no lo vayan a ver este video, y así vamos a quedar despedidos, y gracias por el apoyo, que nos vayan a dar por ver estos videos, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!